En la edición del sitio web de informaciones portalportuario.cl, correspondiente a este viernes 26 de enero, el secretario ejecutivo de la Comunidad Logística y Portuaria de Mejillones, Mejiport, Rafael Lanchelotti, expresó que dicha entidad tiene como objetivo este año convertirse en un operador económico autorizado, OEA, para impulsar el desarrollo del comercio exterior en los terminales de dicha bahía. Cabe señalar que esta figura, la de operador económico autorizado, está incluida en la nueva legislación del Servicio Nacional de Aduanas, que entre otros tópicos considera la creación de depósitos francos en distintos puertos del país, y las OEA son las organizaciones que deberán administrar dichos recintos de extensión aduanera. Hay que recordar que dicha modalidad certifica además a estos OEA como exportadores y como operadores logísticos relacionados con el comercio exterior, considerando la mejora de la eficiencia y de la seguridad de las cadenas logísticas. Rafael Lanchelotti confirmó además que otras metas para la entidad, además de la obtención de la certificación OEA, es que la Comunidad Logística y Portuale de Mejillones tramite a la brevedad su condición jurídica para establecer su legalidad institucional como OEA Mejiport. Lanchelotti adelantó que el directorio de la asociación estará constituido por cinco miembros de socios activos y tres más de socios colaboradores con derecho a la voz, los que corresponden a cargos específicos como el gobernador marítimo de Iquique, el director regional de aduanas y el alcalde de Iquique. Este último cubo fue sugerido por el exalcalde Jorge Soles Quiroga en la etapa de estudio de la normativa para ser incluido finalmente la nueva ley de aduanas. De constituirse estas figuras en cada uno de los puertos de Chile, las ventajas comparativas que ha exhibido Iquique en más de 40 años desde que se creó la zona franca se extinguirán ya que todos los terminales portuarios del país, los almacenes francos podrán iniciar en forma directa la exportación e importación de mercaderías en transacciones que no estarán sujetas a cargas impositivas.